Angels Army, Angels Army Los últimos cinco días nos alegramos con María por la venida de Jesús Y alabamos a Dios junto con todos los que lo reconocieron como el Salvador del mundo Solo faltan cinco días para la Navidad Al acercarse la fiesta de su natividad dirijámonos a Jesús la luz del mundo Que la luz de su bondad elimine toda la oscuridad del pecado de nuestros corazones Que nuestros corazones brillen con su luz Hoy vemos a Jesús a orillas del río Jordán Donde Juan el Bautista bautizaba a la gente ¿Quién era Juan el Bautista? Era el que había venido a preparar el camino a Jesús Para proclamar que Jesús es la luz del mundo Para preparar al pueblo para recibir al Mesías El hombre que dijo que no era digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús Pero Jesús llamó a Juan el mayor de los nacidos de mujer Y se puso humildemente ante él esperando ser bautizado Cuando Jesús salió del agua se produjo un gran milagro Los cielos se abrieron El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma Se oyó una voz del cielo Amigos, Jesús no había cometido ningún pecado Tenía que recibir el bautismo Pero ver cómo inclina la cabeza con gran humildad y respeto ante Juan el Bautista La humildad es una virtud que agrada mucho a Dios Debemos tratar a todos con respeto y a los mayores y a los menores y a los jóvenes de nosotros Como Jesús y Juan el Bautista Debemos considerar a todos los demás mejores que nosotros Honrarlos y hablar bien de ellos Cuando lo hagamos el Espíritu Santo vendrá y habitará en nuestros corazones Nosotros disminuiremos y Jesús aumentará Nos pareceremos más a Jesús Oración Niño Jesús, enséñame a tratar a todos con respeto y a ver sólo lo bueno de ellos Verso Es necesario que él crezca y que yo disminuya Juan 3.30 Actividad Todos tenemos nuestra terquedad Yo primero Quiero la mayor porción Siempre tengo la razón Y quiero ganar siempre A partir de hoy intentemos cambiar Respetemos los deseos de los demás Y demos a todos una oportunidad justa Intentemos animar a los demás Y no defraudemos nunca a nadie ¿Qué es lo que no 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 es lo que Gracias por ver el video.